Resulta que hay un bloque de masa M que se encuentra sobre una superficie horizontal lisa y se apoya porque va a un resorte constante elástica K que no se encuentra deformado en otras palabras, lo llame aquí que está en el punto de equilibrio esa masa M que está aquí junto con el resorte pero tenemos el resorte que está sujeto a la pared se desea medir la rapidez de un proyectil de masa M esta rapidez no la tenemos ojo, aquí no tenemos esta rapidez, es la que vamos a encontrar simplemente la llamamos B en ese caso ahora, para ello se dispara el proyectil según esto da quemarropa contra el bloque super cerca del bloque se dispara el proyectil hace el bloque de masa M y nos dice que el proyectil se incrusta en el bloque penetrándolo completamente antes de que el bloque tenga tiempo de moverse apreciablemente en otras palabras, en un instante de tiempo T super pequeño el proyectil quedo adentro el proyectil quedo adentro del bloque de masa M y en ese instante de tiempo despreciable fue un antes y un después del sistema o sea, en ese tiempo no sabemos la ciencia cierta que fue lo que pasó en el sistema simplemente antes del choque del proyectil aquí después del choque, al empezar a moverse el bloque de masa M ya la bala estaba dentro del bloqueo no fue que, quiero cumplir eso bien porque de verdad es importante de que no fue que apenas empezó a tocarla se empezó a mover moja son cositas técnicas y teóricas ahí que son importantes nosotros ahorita no nos vamos a importar a partir de que momento o cuánta distancia ya penetró para que empiece el movimiento eso es lo que nos dice ahí que el proyectil se incrusta en el bloque penetrándolo completamente antes de que el bloque tenga tiempo de moverse es que bueno, el bloque está aquí, quedó adentro y esto no se nos va a mover ahora, se conoce o se conoce que el resorte comienza a comprimirse siendo X la máxima compresión o sea, ya cuando está el proyectil aquí adentro como se sabe que esta distancia X fue la máxima compresión de nuestro resorte vamos a conectarlo con trabaja de energía si queremos si tengo esta X, por medio de choque, puedo tocar y cargamos esta B si tengo B, por medio de choque, que es con solucionamiento lineal, por lo que se me tiene ahí X y B están relacionadas de forma directamente proporcional a mayor velocidad, a mayor compresión ¿cierto o falso? entonces por ahí vamos conectándolo antes de empezar a trabajar ojo, no he hecho nada, simplemente analizando eso ahora, pasando lo que les acabo de comentar, vamos a hallar la rapidez del proyectil y el segundo inciso, siento yo que es más importante del ejercicio porque nos dice mira hermano, cuando el proyectil penetra en el bloque se disipa una energía que llamaron Q y esa energía se disipa en forma de calor y es por efecto del 2 entre la bala y el bloque mira, yo necesito que porfa halles el cociente entre Q y la energía final del sistema ¿qué es un cociente? una división es una división entonces si yo te digo a ti hallar el cociente entre ¿quién? entre esto y esto hallar el cociente entre Q y la energía final del sistema bueno, me están pidiendo ahí que calcule la división entre Q y la energía final consigue quien es Q, consigue quien es la energía final la divide y ese es el resultado o sea, esto es clave esto es traducción de la pregunta el detalle es cómo vamos a conseguir que haga un Q ¿de acuerdo? ¿quién es la verdad? ahora vamos a vamos a ver en el piso hay una masita de roce yo no hablé nunca de Q y sub K no hablé nunca de... si? pero buena pregunta son cosas que cuando estas estudiando tu ya me decís roce si hay roce hay que no perder también la energía adicional en la presión del trabajo en la presión de la energía mecánica con el trabajo de la persona en nuestra rutina o sea, ¿en qué afectaría el roce en ese caso? que es una pregunta que tenia cuando estas estudiando ¿en qué afecta el roce? de que ahora la compresión no va a ser esta X sino más pequeña porque el roce me va a frenar ¿de acuerdo? aquí hay una fuerza del resorte y una fuerza del roce que se van a estar están en sentidos opuestos y se van a estar anotando el gris o sea, al principio dicen que el bloqueo más AM es igual que sobre una superficie horizontal y lisa es lisa en una cosa ahora tu empiezas diciendo lo siguiente mira Chama si yo ya sé ojo, si yo ya sé cuál es la compresión máxima del resorte yo sé que en este puntito que esta aquí la energía del sistema en ese punto es simplemente elástica porque en la compresión máxima del resorte la rapidez se hace cero ¿cierto o falso? al estar en una superficie horizontal no hay altura ahí en ese punto debemos llamar el punto uno para ir en el orden del ejercicio pues en ese punto que va a ser para nosotros el punto uno que es cuando se comprime totalmente el resorte la energía es potencial elástica entonces para el punto uno la energía mecánica del sistema del sistema va a ser una energía potencial elástica que sería igual a un medio de KX al cuadrado ahora ¿qué sucede? cuando tu te regresas hasta el punto de equilibrio ojo a mi no me dicen en ningún momento repito a mi no me dicen en ningún momento que la masa está bueno vamos a leerlo textualmente porfa el bloque de masa es de 50 segundos de superficie y se apoya con un resorte está apoyado, no está pegado ¿qué quiere decir eso? que cuando esto se comprime esa distancia de X y se vuelve a llegar al punto de equilibrio del resorte la masa va a salir disparada ¿si o no? ahora cuando llego al punto de equilibrio nuevamente que la elástica se hace 0 se transformó la energía elástica a si hago otra o otro de verdad no o sea es más de lo mismo que olvidé de este momentico pero cuando esto se suelta que se mueve hacia allá aquí en este punto hay una rapidez que va en el sentido opuesto ¿de acuerdo? y esa rapidez sería la cinética en ese punto de equilibrio se transformó la energía elástica a energía cinética en ese punto solo que ya están los dos puntos ¿ya claro? ahora esa rapidez eso sería para nosotros el punto 2 sería cuando tengamos un bloque aquí ¿de acuerdo? ya el bloque aquí con la bala adentro bueno para la velocidad de esta forma ya en ese punto el resorte está completamente estirado en ese punto que vamos a llamar 2 la energía mecánica en ese punto 2 voy a poner aquí 1 ok ya sabemos que es el al final en el sistema es cinética y sería para ese punto 2 un medio de la masa vamos a poner aquí masa en principio con la rapidez que llega en ese punto encuadrado pero ¿quién es la masa? ya la bala está adentro y si la bala tiene masa M que es el bloque de masa M mayúscula aquí la energía cinética no sería M sola y ahora sí un medio de M más M por la rapidez con la que tenían ese punto en ese punto 2 elevado al cuadrado ahora esa es la rapidez rapidez ¿se recuerdan que este momento de conservación de la energía no? esa rapidez con la que ya llegó al punto de equilibrio del número de sol por conservación de la energía y no se perdió por energía por trabajo de volación en la proletiva en ese punto es la misma rapidez con la que empezó a comprimirse es decir podemos llamar a esta rapidez que está aquí rapidez a la rapidez en módulo a la que es justo después del choque ¿si o no? esa es la rapidez esta B2 vengo aquí la bala entra pum antes del choque ahora después del choque en ese instante de tiempo empieza con una rapidez donde está la suma de las dos masas ahí juntas a comprimir el resorte por conservación de la energía cuando se expande en ese punto vuelve a tener la misma rapidez que era después del choque entonces vamos a llamar a esa rapidez B2 lo que es la rapidez después del choque y me voy a pasar la pregunta que me hizo el hace rato ¿si el roce? pero no se el roce ¿cuál es el rollo? la energía mecánica en este punto que es la elática que es la inicial va a estar relacionada con la energía mecánica en el punto 2 que es simplemente cinética y es decir para ese sistema la energía final menos la energía inicial va a ser igual al trabajo que realizó el roce en esa distancia de f ¿de acuerdo? vamos a estar relacionándolo ya ya no vamos a poder decir que esto va a ser igual a f eso es lo que quiero decir voy a poder decir a f esto menos esto le digo a quien? al menos me uso K M G esto dato, 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 dato en el caso de que haya rosa ¿de acuerdo? esto es dato, esto es dato y de ahí empezamos a ver a esto por si acaso no rosa no ¿verdad que al final? mira alguien le picó y puso rosa bueno ¿cuál es el problema? ya lo sé que es lo que está pasando vamos a escribirlo entonces basado en esas condiciones que es lo que viene ahora ahora de aquí entre el punto 1 y el punto 2 acaba de destacar que la variación de la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2 es igual a cero y eso implica que el 1 medio de la masa M más M mayúscula la rapidez del punto 2 al cuadrado tiene que ser igual a lo otro 1 medio del K X cuadrado despejando 1 medio con 1 medio se cancela y te queda que la rapidez en el punto 2 va a ser igual a K X cuadrado entre la suma de las masas y al final estaremos trabajando con la raíz cuadrada la suma de las masas y al final la suma de las masas esta es la rapidez B2 podemos decir entonces que observen que punto después del choque la rapidez tiene que ser con ese módulo ahora el sistema de referencia si apuntas allá pues le ponen dirección I y ya ahí mira depende de la constante del resorte si dejo depende de la distancia de la compresión del resorte depende también de la masa inversamente proporcional observa como esta allí en el denominador a mayor masa entre ellas dos cuando estamos juntas aquí menor velocidad ¿de acuerdo? entonces vamos a ir conectando con eso ¿no? ahora seguimos entonces con este análisis ¿quien es B2? B2 es la rapidez justo después del choque ojo ellas se quedaron pegadas al quedarse pegadas estamos hablando de un choque completamente inelástico ¿de acuerdo? ¿cuál es la condición del choque completamente inelástico que se quedan pegadas y bueno el momentum se conserva ¿de acuerdo? si el momentum lineal se conserva podemos hablar de antes y después del choque esta no es la respuesta para esta pregunta ojo esa no es la velocidad del proyectil esa es la velocidad que tiene después del choque ahora con esta velocidad vamos a hallar la velocidad del proyectil voy a borrar aquí para no quitar las preguntas del ejercicio ¿si? entonces observen que la variación del momentum lineal es igual a cero porque se conserva por tener un choque completamente inelástico porque al final el choque siempre se va a conservar recuerden que la sumatoria la fuerza externa es igual a cero permite que se conserva el momentum lineal ¿qué decimos nosotros ahora? ah bueno en el sistema el momentum lineal vamos a ponerlo aquí arriba esto implica que el momentum lineal al inicio tiene que ser igual al momentum lineal al final al inicio que tenemos nosotros cabe destacar que este inicio y final se refiere al momento justo antes de chocar y justo después de chocar cuando la bala va a ir ¿de acuerdo? ah bueno al inicio tengo la masa de la bala que es M con la rapidez que tendría B por ser vector en esa dirección ¿ok? eso ya vamos a sumar la otra masa del bloque que es M por la rapidez que llevábamos llamar rapidez velocidad del bloque B ¿ok? eso va a ser igual a que después del choque estas puntas quedaron incrustadas se pegaron ah bueno sería M más M grande por la rapidez por la rapidez justo después del choque que no sé qué me llamamos B2 ah bueno eso sería ser real B2 proyectil aquí en este caso cabe destacar que antes del choque esta belleza que está aquí está en reposo por lo tanto la velocidad que lleva el bloque aquí es 0 ¿de acuerdo? ah bueno la velocidad del proyectil B va a ser igual a la suma de las dos masas por la velocidad después del choque sobre la masa chiquita ¿ok? si lo llevamos a módulo la velocidad B sería M más M grande sobre M que multiplica a la raíz cuadrada esta de K X cuadrado sobre M la velocidad la velocidad que lleva el proyectil antes de chocar y porque esa velocidad así va el proyectil ahí en el aire o sea siempre tiro aquí en el aire porque esa velocidad depende de la masa del bloque de K porque estamos partiendo desde que ya lo comprimió si este es el dato X a partir de allí influye esa masa M en adelante por eso y aquí hacia atrás acarrea la velocidad B y la masa M porque influye en cuanto a la velocidad ¿ya claro? fin hasta allá viene creo que no se ve ni mucho el lado derecho esta sería la respuesta para el primer punto antes de borrar vamos a tomar su comp cuando el proyectil penetra en el bloque y se disipula una energía en forma de calor así como cuando tú estás taladagando no, yo quiero poner aquí un tornillo porque va a ser no sé qué va a haber un cuerpo de vuelta larga o con un run plug y te pongo el tornillo bla 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 empezate quita el tornillo agarra la broca agarra la mecha por la vez no ahí hay una de hecho ahí estamos hablando ya de movimiento rotacional eso es la siguiente física 2 movimiento rotacional hay un toque hay muchas cosas ahí que están involucradas pero la energía que se está disipando entre la broca que es la mecha y la pared es una energía calórica por eso se calienta esa vaina ¿de acuerdo? entonces quita un momentico el tornador a la pared tiene una una rapidad angular vuelve a ponerla la rapidad angular disminuye ¿por qué? porque sencillamente hay trabajo allí hay fricción etcétera se está perdiendo energía y la forma de disipar esa energía es el calor entonces hay una hay una diferencia en la energía antes y después del movimiento en ese caso ahora aquí supongamos que el sistema allí lo ves en cámara lenta lo ves así en cuadros por segundo así suavecito en cetazo y te das cuenta que es lo que está pasando cuando el proyectil entra aquí adentro resulta que se está disipando una energía ¿qué es la energía del esfuerzo? al disiparse una energía significa claro y raspado que la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio no va a ser ¿de acuerdo? ¿y quién es? ¿a qué sería igual la variación de la energía mecánica? entre el antes y el después del choque q sería entonces la variación de la energía mecánica antes y después del choque en los dos casos es netamente cinética ¿de acuerdo? antes del choque el sistema ¿quién es? la bala y el bloque después del choque ¿quién es el sistema? la bala con el bloque adentro y es cinético también entonces por ello no quise borrar esto porque por favor presten atención acá que justo después del choque tendríamos esta velocidad y la energía cinética sería un medio por ejemplo ah bueno un medio de todo esto cuadrado que de hecho presten atención ¿se acuerdan que si nos enfocamos un momentico por eso si si yendo me aporta solo vamos a enfocar un momentico justo después del choque después del choque tengo una energía cinética aquí que se transformó en energía elástica del pezoro y por lo que se lo hace la energía es la misma si o no? entonces tú puedes trabajar justo después del choque y con la energía del sistema con el medio de Kx cuadrado que está por el sol ¿qué es? porque esto worries ¿por qué esto? es más, después del choque un medio de la masa chiquita más la masa grande por la rapidez después del choque al cuadrado ah bueno, ¿cuál fue la rapidez que yo tuviste? esta ok, sustituyeme esta aquí más o sea, agarra todo el tamaño y ponla aquí, le va al cuadrado, se te va a la raíz m más m se cancela y ¿quién te queda? un medio del KX al cuadrado entonces, después del choque podemos utilizar el 10F porque hay una conservación de energía ¿de acuerdo? antes del choque serían dos energías cinéticas una para el proyectil y otra para el bloque pero sabemos que antes del choque para el bloque la energía total es cero solamente tendríamos energía cinética para el proyectil ¿y quién es esta velocidad de él? 3 ¿de acuerdo? ah bueno, entonces tú dices lo siguiente antes antes de energía mecánica antes del choque AD antes o justo antes yo creo que la primera opción dos anayeras antes del choque me da la idea de poner ADC antes la energía mecánica antes del choque sería un medio de la masa de la rapidez proyectil al cuadrado más la energía mecánica del bloque y ya dijimos que el bloque su energía mecánica es cero ¿sí o no? antes del choque tendríamos energía para él energía para él conclusión la energía mecánica antes del choque sería un medio de la masa de la rapidez que lleva el proyectil al cuadrado es decir todo esto elevado al cuadrado otras palabras tendríamos M más M al cuadrado sobre M pequeña al cuadrado bien denominada y todo esto elevado al cuadrado sería K X cuadrado sobre M más M ahora me permite un favor borrar esto aquí ahora un poquito de la L que hay allí para escribir la energía antes del choque esta M me va a cancelar una L de abajo esto se va a cancelar con una de estas K quedando entonces un medio de M más la M grande entre la M pequeña por el K X al cuadrado sería la energía antes del choque yo claro es una dos veo que ahora le estoy hablando como ya vamos a vamos a vamos a lo que no te dirá es esa energía mecánica de donde la cocina como que anda la cocina es que el sol es lo que no difuye ah antes del choque tiene una energía mecánica para el doy clima energía mecánica para el bloque antes del choque el sistema incluye los dos de acuerdo si si entonces el bloque como no se está moviendo no tiene nada es cero y este es un medio de la masa de la rapidez del cuadrado esa rapidez es la rapidez del proyectil que usamos ahorita para sacarlo cuenta me voy a ver ahora que sería la energía mecánica después del choque vamos a poner el D después del choque tiene dos formas de hacerlo te voy a comentar un ya la toda esta junta un medio de la masa M más M grande por la rapidez B2 que está allá al cuadrado esta es una forma de escribir la energía mecánica después del choque pero si lo escribes así también lo puedes escribir así cuando se relaciona la energía pues ya la verdad es la misma por lo tanto puede decir que eso es un medio del K X al cuadrado de acuerdo ahhh panita oye ven acá tú me estás queriendo decir a mí que si esta es la energía después del choque esta es la energía antes del choque como me están diciendo que se disipó una energía en forma de calor y llamaron Q la variación la variación de la energía mecánica fue esa energía que se disipó o sea la variación antes y después del choque estamos hablando de la variación de la energía mecánica entre el antes y después del choque no es cero es la energía que se disipó Q ¿de acuerdo? que de hecho en otra palabra podemos decir que es el trabajo realizado por el rosa entonces ahí yo te digo no Juana el proyectil penetró una distancia X mínima en la segunda de la otra de la otra de la otra entonces ¿me explico? no que no quiero saber por el trabajo de la otra simplemente le llamo la energía Q ah bueno energía mecánica después del choque por ser variación es el después con el antes la energía mecánica antes del choque es el sabor de un cuerpo bastante bien por lo tanto la energía que se disipa sería un medio de KM cuadrado menos esta expresión que está aquí que es un medio de M más M entre M pequeña KM cuadrado aquí está la energía disipada ahí está la energía que se disipó durante el choque ah que de PIN me parece un medio presión que me está frotando a mí no me está frotando en su baño que dice tú oye loco pero allá va me está pidiendo es el cociente entonces entre Q y la energía final del sistema ¿cuál es la energía al final del sistema? la energía que es el cuadrado la energía luego del choque la compresión ya esto quedó supongamos que para no haber 12 OU esto va a quedar oscilando ahí la ampliomáxima de esa oscilación cuando lo que hacemos en la derecha el movimiento único simple va a ser X viene X hacia allá se estira hasta aquí y se va a quedar oscilando sin medio si la masa está sujeta al resorte ahora si la masa no está sujeta al resorte vino se incrustó va a quedar aquí por afuera y te ve pero ya otra vez ahora la masa con el sistema masa proyectil se van a dos juntas ¿con qué rapidez? con la misma rapidez con la que sal dentro aquí la misma que salió es decir la velocidad que ya no me dio hace rato después de hecho pero la energía del sistema por conservarse lo podés llamar que es un medio de carácter cuadrado que es la de tesor entonces la energía mecánica final le debemos escribir un medio de carácter cuadrado ahora si nos están pidiendo el cociente entre el Q y esa energía pues si tuvimos si quiero el cociente entre el Q y la energía final del sistema la energía mecánica final le debemos decir ya venía entonces de escribir todo eso por favor preste la energía si nos queda esto que es clara un medio de carácter cuadrado un medio de carácter cuadrado en Q puedo sacar un medio de carácter cuadrado fue todo común de hecho vas a hacer una época previa que hay que sustituir aquí para que se vea como más escúchale si saca todo común te queda aquí uno menos esta expresión ¿si? un medio de carácter cuadrado que multiplica a uno menos m más m entre m si aplicamos aquí la suma esta de la suma de fracciones m por uno me da m este menos me multiplica los signos de estas dos sería m menos esta m se van a anular me queda menos m entre m ¿sí? hecho en el sentido que es negativo por ser trabajo de trozo y el trabajo de trozo es negativo en realidad negativo ¿sí? 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 medio de acá x cuadrado que multiplica aquí dijimos menos m entre m entre m ok si quieren la evaluación de la energía antes parece este negativo después de la araña antes por ser roce este valor debería ser negativo entonces bien y de acá la energía mecanica al final es un medio de acá en un al cuadrado y vean como el número de acá en un cuadrado con respecto a lo que usted cancela y solamente nos queda en el numerador m entre m pero con un menos hasta el alante tiene sentido que nos dé negativo pero no es u observen por favor ven un medio de acá en un cuadrado aquí también tengo un medio de acá en un cuadrado pero este número que se mete mayor que uno como se yo que este número es mayor que uno tú tienes m pequeña más m de acá m pequeña agarra el todo y le sumas tres y le creó ese número es mayor que uno el numerador es mayor que el denominador si este valor es mayor que este valor ese resultado me tiene que dar negativo y tiene sentido que me dé negativo la energía que se disipa q si porque recuerda que si nos vamos a trabajo en energía la variación de la energía mecánica era igual que al trabajo de las fuerzas no conservativas y para nosotros en el caso del rollo era un trabajo negativo por oponerse a qué al movimiento ahora como nos piden que el cociente te incluya en la energía final pues sustituimos y nos queda la energía al revés es negativo es que están haciendo ruido ya le dejaste al positivo pero es igual es negativo solo que está positivo y la única forma de que esté positivo es que aquí la va a lesión entre todo el resto o sea que Q sea la energía mecánica antes del choque menos la energía mecánica después del choque que esa diferencia claro como se lleva cuál es la energía que se disipa para repente al pensar por no la nada está bien simplemente es porque está el caso de la vida y ya déjame te saco aquí por favor como se lleva la energía que se disipa como tiene una energía al principio si la energía al principio le resta la energía al final tiene el resultado de la energía disipada entonces yo aquí estoy escribiendo algo y aquí estoy escribiendo la energía mecánica después menos la energía mecánica inicial antes del choque le estoy llamando la energía que se disipa aquí para este caso no es para el trabajo de las fuerzas no conservativas es simplemente saber cuál la energía se disipa o sea por ejemplo mira yo tengo aquí un vaso de agua y me tomo o sea tengo una cantidad de mililitros y me la tomo y me quedo la cantidad de mililitros tal ¿cuánto fue lo que me tomé? pues todo menos esto me da esto ¿de acuerdo? entonces cuando se está disipando tú tienes que tomar la energía al inicio la energía al final y la resta es lo que se disipó ¿de acuerdo? entonces aquí esta variación esta expresión que está aquí no es la correcta aquí vamos a llamar que el valor de Q realmente ahí donde sale el electrónico mentir el valor de Q realmente sería la energía mecánica que tenemos antes del choque le va a necesitar la energía mecánica después del choque ahora sí cuando tengamos esta expresión observar que el valor de Q aquí sería la misma pero al revés vamos esto lo vamos a montar así igualito o sea al final esta clase no hay que mirar el dedito que explica no o sea todos tenemos errores al final tú dices mi reflexión es siempre qué cosas debemos pensar al momento de estar estudiando o sea esto tiene sentido esto tiene coherencia veamos a ver si por aquí realmente me está dando algo que realmente es física de la forma física se está demostrando al igual que tú sería la misma mecánica antes la habíamos llamado un medio de cada X cuadrado que multiplica a M más M entre M y eso lo va a restar al final que es un medio de cada X cuadrado y eso nos da al hacer la red de todas las operaciones que hablamos a cerrar un medio de cada X cuadrado que multiplica M delante M en un pequeño al sustituirlo aquí en cada X y es donde tienen todo el sentido del mundo porque vamos a la pregunta ¿cómo lo definieron? la energía que se disipó ¿cómo es cuánto es la energía que se disipó? es como decirte por eso que aquí entonces en este caso positiva vamos a darle la leche que es un nuevo que se disipó una de las ratas si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos nuestras la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos para qué me sirve esto En este canal la vas a encontrar.